¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al análisis y resumen de la etapa número 6 de la Vuelta a España 2024 Volvíamos con otra de las etapas más importantes de esta gran vuelta Pues volvíamos con llegada en alto y donde obviamente los corredores más importantes de la clasificación general Tienen que salir a vanguardia, tienen que tratar de salir al ataque Si es momento de empezar a reducirle tiempo a Primo Roglic o por lo menos de intentar esa hazaña Ahí teníamos a varios de los corredores más fuertes de carrera Sabemos que Santiago Buitrago es un corredor muy interesante cuando llegan los premios de montaña Por supuesto el mayor rojo de Primo Roglic que sigue siendo el hombre más importante de la carrera hasta este momento Llevando ese mayor que lo identifica como el líder de la clasificación general Y cómo dejar de lado al Movistar que tienen a grandes corredores como Nairo Quintana y Henrik Mas Que están preparados y listos para un día como el de hoy para tratar de ir al ataque y tratar de defender los puestos en la clasificación general Este era el perfil del recorrido que tendríamos un día como hoy 185 kilómetros de kilómetros, 3 estrellas de dificultad, 4 premios de montaña 1 de primera categoría que sería el primero y 3 de tercera Terminando obviamente en uno de esos puertos de tercera categoría Donde se podían desenvolver varias cosas, varias situaciones interesantes No es un puerto con mucha inclinación pero si es un puerto en el cual si se sube muy rápido puede hacer mucho daño Y puede dejar cortado a varios corredores, se puede mover el árbol Ahí teníamos directamente cómo venía el pelotón principal, venían todos los hombres del Movistar Hay que dejar en claro cómo está la carrera hasta este momento En cabeza de carrera después de un ataque de 50 kilómetros El corredor australiano Ben O'Connor está en cabeza de carrera Sacándole alrededor de 6 minutos y 13 segundos al pelotón principal Y Marco Frigo viene completamente en solitario en un tercer grupo a 1.35 del propio corredor Ben O'Connor Ya en la parte del pelotón donde vienen todos los grandes favoritos Están perdiendo 6 minutos con el corredor australiano Ahí viene por supuesto el Movistar con Enric Mads, Nairo Quintana El propio Primo Roglic también del Bisma y Zepkus también del propio Bisma Están ahí enrodando por esa carretera tratando de ir en el pelotón lo más adelante posible También venían los hombres del equipo del UAE Y el equipo del Red Bull Borahas Groen Pues que son los hombres que tienen que tener la responsabilidad Pues ellos son los líderes de la carrera Están manejando una estrategia completamente diferente a lo que todo el mundo estaba pensando Puede ser que Primo Roglic quiera perderle la camiseta en el día de hoy Al parecer se le puede hacer mucho desgaste las 21 etapas llevando un maillot de líder Así que puede ser que estén pensando en entregar el maillot a corredores como Ben O'Connor Que saben que pueden tener mucho talento y son bastante buenos Pero que para todos pues obviamente no es un corredor que se pueda llevar la gran vuelta Y con diferentes ataques por parte de los hombres más importantes Pues le pueden nuevamente arrebatar el liderato Y de esta manera pues no tendrían tanto cansancio Y no tendrían que llevar pues esa presión de ser los líderes desde las primeras etapas de esta vuelta a España 2024 Ahí estábamos teniendo a varios de los corredores más fuertes Por supuesto el Movistar Team Estaba también ahí el propio Red Bull Borahas Groen con Primo Roglic Y el propio Ben O'Connor ya estaba entrando en los últimos 9 kilómetros y 400 metros Con los mismos 6 minutos y medio de diferencia Es decir no le han podido bajar o restar nada de tiempo al corredor australiano Se está sabiendo mantener Empezaba el tercer puerto de montaña del Alto de las Abejas Último puerto de la etapa Es momento de que Ben O'Connor apriete los dientes y hasta línea de meta Vamos a ver si se le pueden dar las posibilidades de llegar hasta la parte final Es mucho lo que tiene que arriesgar el corredor australiano Pero ahí estábamos viendo el Movistar como se está posicionando en cabeza de carrera Varios corredores del Movistar haciendo lo propio El AG2R pues Decatron está haciendo todo lo imposible Para que el propio Ben O'Connor consiga esta victoria Todo el mundo sabe lo importante que puede ser para estos equipos victorias de etapa Pero además de esto montarse el líder de la clasificación general Y hacerlo con una auténtica exhibición Como lo que está llevando a cabo el propio Ben O'Connor Pues puede ser una de las etapas más interesantes Y una de las etapas que obviamente está llenando al aficionado Esto es lo que nos gusta ver a todos Ataques lejanos que se apriete la carrera Que se manejen estrategias diferentes Ahí estábamos teniendo el pelotón Ahora estaba siendo tirado por el Movistar Team Sabe el propio Enric Mas que se le pueden complicar las cosas Con el propio Ben O'Connor Después para tratar de adquirir pues el podio de la clasificación general Sabemos que Enric Mas en una carrera como la Vuelta a España siempre se transforma Siempre se convierte en uno de los mejores corredores Ahí más atrás venía el UAE con Joao Almeida Por la parte izquierda Rigoberto Urán y Richard Carapaz Los dos latinoamericanos tratando de hacer el trabajo Saben que el desgaste puede ser grande La batalla que se da dentro del pelotón es impresionante Todo el mundo quiere ir adelante Todo el mundo quiere buscar una buena ubicación Sin embargo la pelea está por parte de todos los corredores Y el Movistar está sabiendo poner Gregarios a trabajar Está tratando de meter varios corredores Y ahora sí pasa el Red Bull Bora Hasgrohen Es decir a falta de 4 kilómetros para línea de meta El equipo de Primo Roglic El equipo de la clasificación general Se pone a trabajar completamente Es momento de bajarle las diferencias al corredor Ben O'Connor Ya el propio Jonathan Narváez El corredor ecuatoriano que no puede más El hombre de líneos granadiers Se retira del pelotón principal Y ahora el equipo de Bora Hasgrohen Está tratando de hacer hasta lo imposible Por disminuir la diferencia Ahí está también el latinoamericano Daniel Felipe Martínez Trabajando todo el mundo para el esloveno Primo Roglic Obviamente él es la figura del equipo Es el corredor con mejor salario Y está siendo contratado este año Por el equipo del Bora Para conseguir las victorias Como la Vuelta a España 2024 Hay que ver hasta dónde se puede llegar Luis Berbaeque El corredor del Cuyestep Tampoco puede más con el pelotón principal Y Ben O'Connor está sabiendo aguantar El corredor está a 6.50 en este momento Qué buena carrera se está haciendo Ben O'Connor Está prácticamente haciéndose una exhibición Con todo el pelotón Ben O'Connor está sabiendo aguantar El corredor del AG2R La Mundial se está haciendo una auténtica exhibición El AG2R Decathlon está sabiendo llegar a línea de meta Vamos a ver si le alcanza últimos mil metros Ya son 6 minutos y 48 segundos Va a dejar un colchón muy grande en la clasificación general Se les está yendo un corredor muy importante Que sabe hacer también la contrarreloj Hay que tenerle cuidado a Ben O'Connor Desde atrás, desde el pelotón principal Están persiguiendo absolutamente todos Ya empieza a aparecer también el corredor El mexicano Isaac del Toro con el equipo del Team UAE El mexicano también metiéndose adelante Sabemos que es una de las jóvenes estrellas Del propio pelotón principal Ahí se está poniendo el Varen Victorious Junto al Red Bull Barajas Groen Pero la victoria se va a quedar en la casa del australiano El australiano se va a terminar llevando la victoria de etapa Y la clasificación general se está viniendo Ben O'Connor Después de una exhibición de 50 kilómetros para línea de meta Qué gran carrera la que se está haciendo Ben O'Connor Nada que hacer, nadie le va a quitar estos puntos a Ben O'Connor Victoria para la G2R Decathlon Victoria para Ben O'Connor Ahí las felicitaciones por parte de todo el mundo Para ellos es una gran victoria en esta vuelta a España No se lo puede creer Ben O'Connor Mientras que el pelotón principal Recordemos que estaba a 6 minutos Sigue tirando el Varen Victorious Atrás el Red Bull Barajas Groen con Primo Roglic Todo el mundo tratando de esforzarse al límite Hay que llevar los vatios lo más arriba posible Hay que empezar a exprimir por completo el pelotón Vamos a ver quién logra aguantar Ya estaba también ahí tratando de ubicarse Isaac del Toro Sabe que ese tipo de llegadas también le pueden venir bastante bien Vamos a ver si el mexicano trata de llevarse algún segundo ahí en línea de meta Todo el mundo tratando de meterse ahí Últimos 2000 metros para el pelotón principal Qué ventaja les ha sacado Ben O'Connor Qué corredorazo el australiano Le ha salido una muy buena etapa el día de hoy Es nuevo líder de la carrera Se está llegando a línea de meta Todo el mundo esforzándose al límite Cruzaban ya hombres que venían rezagados Obviamente allí que venían flotando Pero la victoria se la va a llevar a alguno de los corredores Ya Daniel Felipe Martínez ubicándose en el pelotón principal Vamos a ver quién va a cruzar primero por el pelotón Todo el mundo buscando la ubicación Saben que se va a hacer un sprint final Se están lanzando todos los corredores con muchísima potencia y vatios Y allí se la lleva al propio Isaac del Toro Se lleva al primer lugar del pelotón Qué buena carrera cogiendo confianza al mexicano para lo que viene Y es que la clasificación de la etapa quedaría de la siguiente manera Ben O'Connor como el ganador del día de hoy A 4'33 Marco Frigo A 5'12 Florian Lipovic Clement Baird Christian Rodríguez Y el propio corredor Gilles Lemeréis Y a 5'35 Vance Benat Y a 6'02 El propio corredor Urko A 6'31 Isaac del Toro Mismo tiempo de David Gaudú Y la clasificación general quedaría de la siguiente manera Ben O'Connor como nuevo líder Subiendo 22 posiciones en la clasificación general Primo Roglic A 4'51 Joao Almeida A 4'59 Lipovic A 5'18 Henry Mas A 5'23 Christian Rodríguez A 5'26 Antonio Tiberi A 5'29 Van Ebel A 5'32 Félix Gala A 5'38 Y Matías Esquelmos A 5'49 Si les gustó este resumen Suscríbanse que es totalmente gratis Y dejen su buen me gusta